Le toca ahora el turno a mi querido amigo Antonio Sánchez, con quien comparto más de una actividad libresca. ¿Para qué va? Un aplauso para Antonio. Bueno, yo hoy no traigo ningún verso para ellos, no se lo merecen. En lugar de eso, un poema para toda la gente del arte y de la cultura. Se llama Agradecimiento. He visto morir muchos versos, he sujetado con ternura sus signos de puntuación, mientras se les iba el último acento. He acariciado sus tildes como una madre. Mis ojos se han llenado de pena aguda muchas veces. Pero los versos siempre se reencarnan en nuevas cordadas de sílabas esclavas, en nuevos collares de perlas negras o de bisutería china, en nuevos bailes de presumidas avestruces dadá. Incluso en nuevos estúpidos cisnes de esdrújulas caducas. Se reencarnan los versos siempre en nuevos fuegos, purificadores o fatuos. He ayudado a morir a muchos versos viejos y cansados que habían ya contado todas sus historias, que habían ya agotado todas sus metáforas, que se les soltaban las sinéresis y se les olvidaba el símbolo, que no pertenecían ya a este tiempo y exigían su descanso lejos del papel áspero y amarillo. He sufrido la muerte injusta de los versos más jóvenes, de los más atrevidos, de los más inconscientes, de los más prometedores, los que iban a ser mecha de la revolución definitiva, cayendo leves al suelo, sí, por supuesto, como hojas de otoño adelantado. Y todos ellos, los torcidos, los amables, los versos enamorados y los versos caídos, los secretos y los versos clandestinos, todos ellos, los versos vivos, los versos muertos, los que habitan el limbo de las rimas, los robados y los falsos, todos ellos, digo, me han dado siempre, generosos, la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!